Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositos como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, un video más, espero lo disfruten y se animen a quedarse allí Compañeros y compañeras, vamos a iniciar un servidor que no tiene gama y que siempre está de noche La hora que va a estar en el servidor son las 2 y 20 de la mañana y allí va a estar siempre y no se puede colocar gama Es decir que pueden entrar a jugar pero siempre va a estar a oscuras Los drops blancos nos van a dar un kit como inicio pequeño que es un arma con linterna Los dinosaurios están modificados lo que significa que hacen más daño y también reciben menos daño para que lo tengamos presente Entonces habiendo aclarado esto les voy a informar algunos mods que tenemos acá disponibles en el servidor Que son los que pueden ver en este momento, tenemos una extensión de la isla que se llama extensión CIE Tenemos también los custom dinos que es para que los dinosaurios tengan un nivel más alto Tenemos también lo que es el simple spawner que es para colocar eventos a futuro si nos llega a dar tiempo Tenemos el structures plus, tenemos lo que es el eco highlands, el art additionals y muchos más Todos estos mods a futuro, pues a futuro no, los voy a dejar en el comentario fijado de este video para quien quiera de pronto entrar al server Voy a dejar la IP y todo lo que tiene que ver con el mismo para que, como les digo, quien desee entrar pues ahí va a estar Y de esa forma pues puedan venir a jugar acá con nosotros los que deseen Los que no deseen pues también pueden entrar Bueno ahora somos nivel 3 y vamos a empezar a coger lo que son estos drops Vamos a ver si podemos coger ese drop que está allí adelante Ojalá no me mate nada pasando esto, corre Por favor no te mueras Vamos, vamos Esto es peligrosísimo el agua hermano, el agua es lo más peligroso que hay Vamos a coger este drop si nos da la, pues no nos mata nada Porque aquí podríamos coger la primera pistola con la luz Esta no es la mejor arma que hay, déjenme aclarar, hay muchas armas mejores, ustedes saben que sí Solo que estos nos sirven muchísimo para tener luz en el servidor Vamos a ver, claro, ya tenemos Vean todo lo que nos da, nos da diferentes cosas Vamos a colocar esta en el 6, le colocamos la linterna, le colocamos la espada aquí Nos colocamos estos pantalones y estas boticas y ahora sí Podemos ir a hacer la ronda de notas mis hermanos, mis muchachones y muchachones Y vamos a ver que tal nos va en la ronda de notas Que nos toca correr muchísimo hacia allí Así que vamos a ver si las podemos coger y nos vemos en un instante cogiendo todas las notitas Listo compañero, bueno aquí yendo hacia el obelisco rojo para buscar las noticas Va cayendo este otro obelisco ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo, va cayendo este drop Y vamos a esperar a ver que nos da Porque estamos haciendo el recorrido para coger las noticas En las noticas es donde voy a encontrar los niveles que requiero para irme a vivir a un lugar más seguro Mis hermanos, así que nos da este, venga vamos, vamos, vamos Por favor Déjate abrir y vea nuevamente más pistolitas y más armadura Esto siempre es lo que nos da Vamos a coger esto y continuemos hacia nuestro camino en rumbo a todas las notas de explorador Para empezar a subir los nivellacos Vamos a matar unos doditos, ok, matemos unos doditos creo yo que sí Para que me desnive el aco Si es que muere pues este dodo Este dodo es más bravo que el Tomb Raider Vea Que berraco dodo tan duro, no Ay, callo Mato a subirme un poquitico de peso porque eso me daña la movilidad Dejemos la 120 y el resto a velocidad Listo Un dodo nos dio mucho nivel, vean, un solo dodo Más velocidad Venga a ver Vamos Tómelo dodo Venga a ver Perro Me está llevando una trampa creo yo Bueno aquí voy camino al Sigo yendo camino a coger las notas Pero en el camino me encontré estos doditos Y los voy matando porque hay muy buenos niveles Debido a que la máxima experiencia O la forma en que podemos ganar más experiencia en este server Es matando criaturas Como son tan chetaditas Pues es la manera más fácil en encontrar Pues la manera más fácil en subir nivellacos de a poquito Así que poco a poco vamos subiendo mientras seguimos caminando Bueno compañeros y compañeras Cuando iba por las notas de explorador Cayó la neblina Al caer la neblina pues lastimosamente me dio miedo Porque la verdad me dio miedo Y entonces me quedé aquí e hice esta pequeña casa Es muy pequeñita Lo más seguro es que no la vuelvo a encontrar nunca en la vida Pero acá está donde guardé algunos ítems Deberíamos colocar antes de irme Vamos a colocar lo que es una de estas Para tener un poquitico de luz ahorita Cuando volvamos Si es que la encontramos Muy importante Recuerden Recuerden Colocamos esto aquí Vamos a colocarle un poquitico de madera Y voy por la otra caja de suministros Que está allí Ya con esa madera tenemos Pongamos esto aquí Ya con esto la podríamos ver A unos cuantos metros ¿Cierto? Ahí está nuestro hogar Creo que con esto sería suficiente Vamos a entrar de nuevo acá Y dejamos Estoy dejando los ítems en esta cajita Y vamos a ver si puedo llegar Ahora sí Voy a ir por ese draw Y vamos a ver si podemos continuar Hacia la ronda de notas Así que vámonos para allí Vamos a ver Sacamos esto Ojalá no nos maten en el camino Mis hermanos Este sería el tercer draw Que cogemos Ya no Ya con ese tercer draw ¿Lo ven? No lo veo Hasta allí Creo que aquí hay una nota Si no estoy mal Creo que aquí puedo aprovechar Y coger una nota Si es que no estoy mal Está en toda la esquina Si acá hay una nota Explorador Mis hermanos Véala Aquí tiene que estar Mírenla Esta me sirve Aro que sí Excelente Y vamos a ver ¿Quién nos da este draw? Por favor Ojo Nos dio más balitas Esta de 129 ¿Esta cuánto tiene? 127 Un puntico más Nos da otra linterna Recuerden que las linternas Siempre importantes Cogemos esto Y cogemos un casco de minería También papá Casco de minería Mis hermanos Y notica explorador Cada vez estamos machetados ¿Cómo se enciende El casco de minería? No lo recuerdo Me lo hagan ahí En los comentarios Mis hermanos Por favor Lo podemos pasar por aquí A veces yo se nos detengo Un poquito de miedo Pero Que el miedo No nos detenga A avanzar Por favor Creo que estamos bien Creo que vamos bien Bien Sacamos esto Y continuamos Creo que por acá Hay otra nota Si no estoy mal Creo que en estos lados Hay una nota Por favor Decime que sí Decime que aquí hay una nota Por favor Creo que sí Vamos 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 Pues no la veo No veo Dicha nota Que pensé que había Por acá Estaba casi que 100% seguro Se podía encontrar Una nota Por estos lados Porque estoy Aquí Las notas al revés Me sirve Me sirve Notas al revés Pero me sirve Más velocidad Ahora tengo que subir Vida también Bueno Entonces aquí Esta es la que caigo Desde allá arriba No Sí, sí, sí Esta es la que caigo Desde aquí arriba Creo yo Aquí debe haber otra nota Notas al revés Mis hermanos Pero Hay que cogerlas Esperen, esperen Si estaba por aquí No Aquí me dejó caer Acá está esta Esperen, esperen Y verá No recuerdo muy bien Las notas estas Pero creería yo Que aquí había otra nota Por estos lugares Vamos a buscar La otra notica Mis hermanos ¿Dónde es que estás? Por favor Bueno, no Sigamos a donde estábamos Vámonos más hacia atrás Mejor Esta notica Esta es la del agua El agua Tengo que subir ¿Verdad? Creo que están hacia allá Ay, un linternas No, vámonos para otro lado Estamos bien ¿Qué nivel vamos ya? 23 Estamos subiendo Poco a poco Necesito encontrar La orilla del agua Ay, el espino No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos perdidos Déjenme decirles que sí Al menos yo ¡Joder! Hay un espino ahí Mira otra nota aquí Sin querer Huyendo y encontrando notas Muy bien Huyendo y encontrando notas Vamos a colocarnos 165 Y ya un poquito de vida Un poquito de vida Es importante ya La casa es la que no sé Donde está Mis hermanos La casa ya me fue a la verga Creo yo ¿Eso es un espino? No, eso no es un espino Ese es Ese no sé qué dinosaurio sea Pero Puedo pasar por el lado de él Creo que ese no es agresivo Creo que este es Pasivo Creo que está Meo pasivo Creo que sí Vamos a intentar correr No pasa nada Y aquí subir Y aquí Aquí hay una nota Excelente Dos noticas más Bien, muy bien Tenemos dos noticas más Mis hermanos Lo cual me sirve Bastante, bastante, bastante Aquí están las otras notas El obelisco rojo Da muy buena luz Vamos a coger Esta otra que está aquí ¡Oh, corre! ¡No! Y hasta ahí llegó la ronda de notas Mis hermanos Hasta ahí llegó la ronda de notas Mis hermanos Concavenator Se ha vengado Listo Vamos a ver si podemos coger Las otras del otro sector Porque aquí nos reventaron Y se creo que me perdieron Las malitas y las armas Ya hoy no se puede recuperar Ya con velocidad Cambia la cosa Un poquitico más de velocidad Cada vez más rápidos Allí está peleando un espino Que no me interese Ir a ver contra qué está peleando Sino continuar Ojo, ojo Dinosaurios tranquilos Muy bien No necesitamos guerra No necesitamos guerra No necesitamos ¡Corre! 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 ¡Corre que viene! ¡No! ¡Corre! ¡Ahí viene el hijo de la verga! ¡No! ah al tipo hermano ya está llegando al otro lugar no y salimos en un buen lugar salimos en un buen lugar vamos a ver aquí en un buen lugar mis hermanos cogemos de aquí rápido todo vamos por la nota por favor colocarle la linterna esto rápido 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 encenderla y aquí está la nota bien 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 la cogemos vamos al agua más al agua como al agua mis hermanos una nota aquí es de gratis compañeros y compañeras que buena nota agarramos ahí vamos a subir allí vámonos por aquí por el agua subimos más velocidad eso es una zona de eventos que próximamente vamos a habilitar pero aún está deshabilitada así que no pasa nada más coger aquí sur de nivela con mis hermanos más velocidad y ahora sí vámonos para el agua aquí la cojilla no si debería ir a coger la que está pero debería dejar de correr de ir caminando mejor por si veo algo correr ahí mismo ojo que estaba por aquí no vamos a en primera persona que creo que toma visualización tenemos está después de ésta tendríamos que correr ojo carlos menos por aquí atrás que es esta animalada dilofosaurio no 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 ojo paramos aquí iluminamos seguimos corriendo iluminar iluminar muy hermanos muy hermano iluminamos no vemos nada donde diablo está la otra nota por favor por favor notica amiga mía dónde estás tienes que estar en estos árboles decime que sí aunque si no me subo de dudas a la montaña a lo alto a coger la que es la que es segura ojo aquí la encontramos la encontramos la encontramos la encontramos la encontramos pero encontramos la que no era pero no importa subemos en toda la montaña vamos hacia la montaña mis hermanos a lo alto a lo alto de la montaña encontramos la que nos pasamos una pero no pasa nada de multiplicar haces a todo cascado quién sabe quién lo cascó vamos vamos a la montaña listo salta por favor salta y cogemos esta ahora aquí bajamos en nuestra escena agresivo bajamos bajamos y aquí curviamos justo hacia allá está por aquí encontrarla por favor iluminate iluminate el camino mi hermano la nota iluminatelo dónde está allí no dónde está la nota que se sacó la poder dios mío bendito dónde estás notica mi amor dónde estás que no te veo por favor déjate ver tan amable que es esa vaina que ahí hay un dinosaurio agresivo ahí vamos por aquí joder un paqui paqui lo reventaron no encuentro la otra nota no la encuentro no la encuentro la contra la encontré bien 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 y aquí pasamos a la cascada listo vámonos hacia la cascada de una vez tenemos empuje de arranque o la concavenato no vaya a ser la tomena hay un usar con sus corre 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 vamos por otra noticia vamos llegando parada que está excelente otra nota más mis hermanos y seguimos siendo a nivel a co vamos a colocar los pesos ya falta fortitudes nivel 61 una belleza una belleza 61 ya vamos a correr el concavenator estaba aquí arriba allá está mi cuerpo lo ven el concavenator tiene que estar por aquí vamos a lo logramos ver, antes de meternos allá tenemos un Fiumia pero no tenemos el concavenatoria ya tenemos dos armas y tenemos buenas recursos, hay que si lo logramos ver, si logramos ver desde lejitos sería excelente compis, saltamos aquí no lo veo no lo veo, estamos bien salta recógelo por favor rápido, recuperando el loot y cogemos rápido, salta, salta, salta sube, y aquí otra notica más no te baja el agua, no te baja el agua aquí, toma surtinos de armadura de una vez otra vez excelente y nos cambiamos la pistola, le sacamos las balas a esta y nos ponemos la de 141 que ya tiene linterna también la recargamos y continuamos el recorrido ya hacia nuestra base desde aquí, vamos a ver si podemos llegar está agarrada también correcto, y la de más adelante creo que también la escogimos ya tenemos todas las notas solo que las cogimos en desorden haciendo la máxima validación o recorre, creo que sí, creo que ya están todas las notas mis hermanos podríamos ir a la primera casita donde nos establecimos ¿qué es eso? no me asustes que te reviento si todas, todas las cogimos ya todas las notas de este sector que yo conozco las tenemos escogidas así que eso no, ya no por ahí no me todo puedo meter ya tenemos un arma tenemos un arma tenemos el casco tenemos la luz vamos caminando y vamos a cruzar el río aquí podría ser este mucho quien lo levantó así hermanos a ver me tiraron al agua voy a nuestro hogar vamos para nuestro hogar y allí ya empezamos a establecernos ¿dónde era nuestro hogar? creo que yo vi era hacia allí creo que yo vine por esto y mi casita la había hecho allí más adelante no corra allí está nuestro hogar excelente y aquí nos vamos a empezar a establecer vamos a hacer algunas cositas tranquilas que necesitamos pueden ser unas lucecitas para empezar a avanzar y de nuevo estamos en casa mis hermanos con experiencia disponible vamos a encerrarnos y vamos a ver después de este recorrido llegamos a 360 de nivel oiganme a mi a 63 de nivel 360 de vida 385 de peso y 190 de velocidad ya me falta llegar hacia 500 y el resto 400 acá y el resto fortaleza así que este recorrido fue bien y podemos guardar acá lo que fuimos recogiendo en dicho recorrido mis hermanitos mi llave mi bro y vamos 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 bien vamos vamos bien ya al final me quedé en esta casa que está aquí luego de coger las noticas en esta casita pero se me pierde mucho debido a que está muy oscuro también hicimos lo que es el smith acá tenemos el smith para hacer las primeras armitas y tenemos lo que es esta mesita donde se hacen este tipo de luces con estas luces vamos a empezar a decorar un poquitico aquí afuera para farmear otras cositas unas balitas o algo así para cuando nos vamos a ir de por acá miren estas lucecitas como quedan no me acuerdo como es que se ubica vamos a ver ahí está la primera son bien buenas porque no necesitan energía simplemente las enciendes y eso es todo puedes colocarle aquí que se ilumine mejor peor lo que quieran manipularle es muy bueno este tipo de lucecitas y vamos a poderle colocar la luz a nuestra casa una luz que me va a permitir observar donde se encuentra esta hija la verga y no se me pierda tanto como anteriormente veala acá configuramos lo mismo esta también ya está aquí configurado venimos acá le ponemos en lo más alto y aquí le ponemos en lo más alto también y lo mismo otra por aquí y ya de esta forma vamos a tener ubicadito nuestro hogar mis muchachos ay que pasó aquí mis muchachos hay mucha gente que no quiere ahí está encendemos y la misma combinación y acá tenemos lo que es nuestra casita ya un poquito iluminada podemos quitarnos la antorcha para que vean y miren aquí ya tenemos como unas pequeñas luces podemos prender la linterna esa no es que ilumine que uno diga ay que me ha iluminado bastante pero al menos ya tenemos un sector donde podemos encontrar de una manera más fácil nuestra casa esto es lo que hicimos el día de hoy pudimos colocar las tres forjas colocar las tres mesitas de inicio colocar acá un baúl donde hemos recogido los diferentes drops y acá pues este está vacito una camita los morteros haciendo lo que es el fósforo para hacer cositas a futuro y balas les agradezco a todos los que estuvieron en este video compartieron dejaron un like los invito a que den un comentario si les está gustando o no nos vemos a la siguiente que estén muy bien chao chao chau chau